Sorpresa, lo que faltaba amigos. Rusia plantea una inesperada medida para con los ciudadanos estadounidenses en su territorio, podrían ser obligados a luchar por ellos. Déjame tu comentario, muchas gracias a todos. La embajada de Estados Unidos en Moscú ha dado una advertencia alarmante a los ciudadanos estadounidenses que viven en Rusia. Según la embajada, Rusia podría obligar a los ciudadanos estadounidenses a luchar en Ucrania. Por eso, la embajada ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses que abandonen Rusia inmediatamente. La embajada ha alertado sobre el riesgo de detenciones injustas y ha aconsejado a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Rusia, ya que podrían ser alistados por la fuerza en el ejército ruso. Toma nota de esta advertencia y mantente a salvo. El gobierno de Estados Unidos ha emitido una alerta en la embajada en Moscú, reportando que en septiembre de 2022, el presidente Vladimir Putin movilizó a la población para unirse a las Fuerzas Armadas en apoyo de su incursión en Ucrania. La embajada advierte que Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de aquellos con doble nacionalidad, lo que les negaría acceso a asistencia consular, ser movilizados, impedir su salida del país o ser reclutados. La embajada informó que los servicios de seguridad rusos han detenido a ciudadanos estadounidenses por acusaciones falsas, señalaron a los ciudadanos estadounidenses en Rusia para su arresto y acoso, negándoles un juicio justo y transparente y condenándolos en juicios secretos o sin presentar evidencia convincente. Las autoridades rusas imponen arbitrariamente las leyes locales en contra de los trabajadores religiosos estadounidenses y han iniciado investigaciones criminales cuestionables contra ciudadanos estadounidenses, involucrados en actividades religiosas. Y tú dime qué opinas. Dios nos proteja de este tipo de situación.